Tengo el privilegio de acompañar instituciones, fondos de inversión, universidades, colegios en muchísimos países. Mi trabajo básicamente se dedica a conectar los puntos y a ver lo que está pasando alrededor del mundo y saber qué podemos hoy hacer de esta realidad. Y lo que me doy cuenta es que en casi todas las actividades humanas empieza a haber unas transformaciones impresionantemente rápidas, exponenciales y en la educación ¿qué pasa? Hacemos presupuestos, planes que dicen bueno ¿qué hicimos el año pasado? Vamos a hacerlo un poquito mejor el próximo año y el siguiente año un poquito mejor que el que sigue y no es un poquito mejor, no alcanza. Tenemos que pensar en 10 veces mejor, en muchísimas dimensiones, entonces hay que pensar en la experiencia del estudiante, en la formación docente, en la capacidad de acceder a otros mercados que no estamos accediendo, a la capacidad de cerrar brechas de género, de pobreza, de desigualdad, todo eso al mismo tiempo y eso no da para ver qué hicimos el año pasado, usar eso como para ver qué hacemos el próximo año y mejorar un poquito aquí y un poquito acá cuando el mundo se mueve a otra velocidad y les voy a traer algunas perspectivas de estas conversaciones que están ocurriendo en el otro mundo, en el mundo del empleo y a mí me encanta esta visión de uno de los líderes que es el CEO de Microsoft que está diciendo en el mundo del trabajo estamos pasando de ser los que lo sabemos todo a los que aprendemos todo y creo que esto tiene muchísima potencia, tenemos que ser la generación que ya no sabe pero que tiene que aprender de todo y este es el punto de partida para la reflexión ¿por qué? porque yo hablo con cientos de universidades y todo el mundo me dice si estuvo muy bien, logramos, sobrevivimos la pandemia, lo hicimos, nos transformamos, respondimos no veo a nadie que diga, repensamos la forma de educar, nos adaptamos sino que lo que hicimos fue tratar de hacer lo mismo que hacíamos presencial y hacerlo ahora en línea y creemos que eso alcanza, que eso es suficiente y después decimos no, es que ya nos dimos cuenta que nuestros estudiantes quieren regresar a lo presencial, era obvio, claro que quieren regresar a lo presencial cuando lo que vivieron fueron estas experiencias y eso de alguna manera está creando esta imagen de la tecnología como que no funciona, no sirve, no alcanza yo no veo que Netflix diga, miren yo tengo mi programa Netflix online y tengo mi programa Netflix para casas y tengo mi programa tengo Netflix y lo uso en las plataformas que me dé la gana entonces nosotros seguimos pensando que hay una experiencia de aprendizaje presencial entonces hay un programa que es presencial y entonces todos somos presenciales todo el tiempo y luego tenemos otro programa que es en línea y ese lo regulamos diferente y tiene su revoe diferente porque los programas en línea no se abran con los programas presenciales y eso ya no existe, ya no cabe, ya no se puede nos va a pasar esto, esto es lo que está pasando en el mundo para algunos estudiantes los lunes en la mañana es presencial para otros los lunes en la mañana es en línea para otros es en otro momento no hay ya un espacio donde digamos ahora vamos a entrar al mundo digital luego nos salimos y entramos al mundo presencial es como, vamos a enseñar en el siglo XIX para ver si nos salen alumnos listos para el siglo XXI ¿por qué? porque el siglo XXI no entra en las universidades porque aquí hacemos otra cosa y además nos hemos dado cuenta después de la pandemia de la importancia de las emociones cosa que no era parte de lo que hacíamos en la educación pero hay mucha gente que piensa que esto de las emociones es simplemente que tenemos la era de cristal y que las emociones de los docentes no son importantes que los docentes y los alumnos tenemos que llegar a clase a las 7 de la mañana y estar en nuestro máximo potencial y no nos preocupamos por saber si esta niña a las 7 de la mañana viene de un entorno de violencia en su casa y por lo tanto no puede aprender o ese docente que pasó 4 horas en el transporte público para llegar tiene una emoción que no le permite ser lo máximo entonces habíamos desarticulado las emociones del aprendizaje como si fuéramos robots, máquinas y entonces lo que le damos es un premio a los que aprenden a los que tienen buena calificación a los que memorizan y responden los exámenes y eso no es lo que premia la vida estamos pensando que hay una época para aprender una época para jugar, una época para trabajar eso termina, celebramos la graduación todavía como si la graduación significara que ya estamos listos y yo me pregunto la graduación nos deja listos para lo que viene seguimos pensando que el juego infinito de aprender para toda la vida es ofrecer diplomados y cursos de extensión universitaria a las universidades uno ya no se inscribe se suscribe de por vida es una diferencia enorme es una diferencia enorme porque probablemente no nos vamos a suscribir de por vida a una sola universidad probablemente nos vamos a tener que suscribir a muchas universidades en múltiples etapas de nuestra vida y esta reflexión es más importante cuando vemos lo que está pasando con el mundo que estamos empezando a perder el bono demográfico de ser solamente jóvenes vamos a tener más viejos vamos a vivir más tiempo vamos a ser productivos más tiempo entonces en la empresa, en el mundo estamos conviviendo 5, 6 o 7 generaciones distintas y yo me pregunto ¿cuántos de sus programas están diseñados para tener una audiencia multigeneracional? ¿cuántos de sus proyectos enseñan a colaborar a niños de 24 con niños de 54? no nos enseñan porque pensamos que en las universidades están hechas para niños de 18 a 24 y después la educación continua para los de 45 a 54 y entonces no hay una universidad multigeneracional y pensamos que todos salimos al mundo en la misma generación y convivimos ¿por qué no? ¿por qué no crear una universidad multigeneracional? todo el mundo dice sí, nosotros ya nos modernizamos estamos haciendo proyectos y entonces esto de el project based learning que es una gran tendencia ya la tenemos lo que pasa es que nuestros proyectos están diseñados ¿para qué? para que colaboren los ingenieros con los ingenieros los pedagogos con los pedagogos los psicólogos con los psicólogos y entonces yo digo pues no alcanza eso no es hacer proyectos los proyectos tendrían que tener múltiples disciplinas y múltiples generaciones para resolver problemas que son complejos donde la mirada de ingeniería sin la mirada de las humanidades no alcanza porque seguimos pensando que son las facultades y las universidades tenemos todo lo que pasa es que lo tenemos en una camisa de fuerza y acomodamos en cajitas a las humanidades, a las ciencias a las facultades, los edificios si tengo que ir a la facultad de acá para hablar de esto y entonces lo que estamos perdiendo es la oportunidad multidimensional multigeneracional multidisciplinaria ya no podemos tenemos que empezar a romper esa camisa de fuerza ¿y cómo se va a hacer esto? seguimos teniendo clases que nos enseñan cómo se hacen las cosas y esto era como en la era de la agricultura cómo se siembra y cómo se cosecha en la era industrial pasamos a saber qué se tiene que hacer qué fórmula qué procedimiento que tenemos que memorizar hoy ya no tenemos que enseñar cómo se hacen las cosas ni qué se tiene que hacer hoy tenemos que enseñar por qué y tenemos que enseñar quién y tenemos que enseñar un cómo totalmente distinto cómo ser humanos complementados con tecnología nos puede hacer más productivos más eficientes más sensibles pero mientras sigamos enseñando cómo se hacen las cosas qué se hace cómo se memoriza todos tenemos examen en el mismo día a la misma hora con las mismas preguntas porque todos vivimos en la misma casa trabajamos en lo mismo y somos de la misma generación estamos quedándonos atrás y entonces cómo hacemos nosotros estamos trabajando con cientos de universidades es decir enseñemos a nuestros estudiantes a identificar quiénes son las personas que están transformando el mundo a quién hay que seguir en TikTok es muy relevante quiénes son las personas que están cambiando industrias conectando la biotecnología con la pedagogía la neurociencia con la biología quiénes son dónde están qué hacen porque hoy un pequeño grupo de personas puede hacer mucho más en Finlandia hace algunos meses encontré esta práctica que me voló la cabeza y que me parece súper relevante ellos están abandonando la idea de la educación dual y las prácticas profesionales porque se dieron cuenta que a las empresas les causaba un dolor de cabeza y a los estudiantes los metían en prácticas profesionales a servir el café y a sacar copias y entonces dijeron qué pasa si tomamos esta premisa tener experiencia ya no es un activo resolver problemas que no conocemos con gente con experiencia puede ser un pasivo puede ser un problema porque tenemos hoy un tipo complejo de problemas donde tener experiencia nos cierra la mirada y entonces ¿por qué no traemos jóvenes sin experiencia a resolver un tipo de problemas en las empresas? ¿y qué hicieron? rediseñaron las prácticas profesionales y lo estamos trayendo ahora a México abrimos un piloto en Querétaro justamente para decir repensemos las prácticas profesionales trabajemos con las empresas para ver qué tipo de problemas se pueden resolver sin experiencia y traigamos a los jóvenes a que nos ayuden a resolver y a crear valor tener experiencia hoy puede ser un pasivo por otro lado los currículums y las habilidades son totalmente distintas y entonces llegamos a esta conclusión todas las carreras todas las disciplinas tendrían que tener tres pilares fundamentales que enseñar nos tienen que enseñar a entender entender el mundo entender la tecnología entender los riesgos entender las desviaciones después nos tienen que enseñar a aprender aprender más de las personas aprender a conectar puntos que no están conectados aprender aprender para toda la vida y por último nos tienen que enseñar a emprender qué voy a hacer con lo que sé y con lo que entiendo si no puedo hacer nada con lo que sé o no lo entiendo entonces el aprendizaje no está es muy simple todos los currículums que nos enseñen a entender que nos enseñen a aprender y que nos enseñen a emprender y entonces sí entonces sí empezamos a crear lo humano y bienvenidos al futuro bienvenidos porque esto no es ciencia ficción lo que les voy a contar ahora todo existe aunque parezca ciencia ficción ya llegó nuestro problema es que la ciencia ficción es que nosotros sigamos pensando que las universidades son lo que eran hace cinco años esa es la ciencia ficción ese es el gran error porque hoy estamos en un mundo que está cambiando totalmente la humanidad y lo está cambiando en semanas yo tengo algunos slides algunas propuestas aquí que las hice en junio julio y agosto de este año y me siento mal con ustedes porque las siento obsoletas entonces yo me pregunto ustedes están haciendo que sus estudiantes lean algo del 2021 del 2018 porque están muy obsoletos acabo de tener este ejercicio con la gente de McKinsey para ver cómo se ve esta inteligencia aumentada que ellos le llaman la inteligencia híbrida y lo aplicaron en las artes con una pintora que ayudó a diseñar un robot y a programar un robot que la acompañe mientras ella dibuja y el robot sabe el estilo de la pintora empiezan a trabajar juntos y se complementan y así es como nos vamos a ver los docentes se van a tener que complementar con la inteligencia artificial los estudiantes se van a tener que complementar con la inteligencia artificial eso no es ciencia ficción ese es el mundo al que estamos preparando nuestros estudiantes es una inteligencia híbrida yo le llamo inteligencia aumentada y esto se puede ver en dos formas o somos pesimistas si lo leemos horizontalmente o somos optimistas si lo leemos verticalmente depende de cada uno de nosotros queremos una mirada pesimista y decir no, no nuestros estudiantes ya lo que se dieron cuenta es que el online no sirve quieren venir todos a lo presencial vamos a regresar al siglo XIX la tecnología es terrible es un riesgo no hay que acercarnos la inteligencia artificial por favor deténganla porque esto no se puede no se vale porque van a ser trampa esa mirada no alcanza y no hay solo una respuesta correcta una forma de hacer las cosas hoy podemos hacer cosas que antes requerían un gobierno millones de dólares de inversión y hoy lo pueden hacer tres jóvenes en un garage no nos estamos dando cuenta que hoy pueden transformar industrias completas se pueden hacer cosas que antes no nos imaginábamos pensábamos que se requería toda una infraestructura y hoy somos mucho más ágiles mucho más conectados hoy nos damos cuenta que las disciplinas están todas conectadas que las industrias dejaron de ser tan separadas porque la industria automotriz es una computadora porque la industria aeronáutica es otra computadora porque la industria de la agricultura es otra computadora y de pronto tenemos todavía esta mirada de las facultades de las ciencias de los edificios que está totalmente desconectada cuando el mundo ya se conectó cuando lo que aprendemos en la arquitectura nos sirve para la sociología lo que aprendemos en la biología nos sirve para la astronomía y entonces tenemos todo en las universidades lo que pasa es que lo tenemos desconectado y eso ya no puede existir ya no puede porque seguimos pensando lo que era escaso era el profesor que lo sabe todo el contenido correcto y eso ya no es escaso eso existe en cualquier lugar y lo que era abundante cambió se cambió la ecuación entre lo escaso y lo abundante y nosotros seguimos pensando que hay cosas que son escasas y hay cosas que son abundantes que pertenecen hace 10 años o hace 20 o hace 50 y aquí les pongo algunos ejemplos de nuevo que no son ciencia ficción esto ya existe se puede hacer si ustedes le ponen una foto al chat GPT y le dicen a ver ayúdame a entender en base a todos estos confusos mensajes de estacionamiento a que hora me puedo estacionar en ese espacio en 4 milisegundos chat GPT te dice te puedes estacionar los jueves a tal hora o tengo un diagrama super complejo que explica la neurociencia por favor explícamela o tengo una receta de concina tengo este plato que me encantó me podrías dar la receta ese es el nivel al que estamos preparando a nuestros estudiantes y lo estamos haciendo bajo una mirada del siglo pasado y ahora vienen cambios mayores hace unos meses Apple menciona que da todas sus apuestas a este nuevo sistema vicio de entretenimiento mezclado con educación mezclado con la mayor calidad la inteligencia artificial no es un solo espacio esto va a empezar a chocar a confluir a colisionar la inteligencia artificial con la realidad aumentada la inteligencia artificial con el storytelling la inteligencia artificial con todo hay que experimentar si no vivimos esto y entonces pensamos y decimos no esto es demasiado caro cuesta 3 mil dólares el aparato si tenemos un laboratorio pero ahí está jugando si es como no nos estamos dando cuenta que a lo mejor en 6 meses todos nuestros estudiantes van a estar aquí y nos quedamos atrás porque no experimentamos lo suficiente porque no nos preparamos porque pensamos que podemos seguir haciendo pedagogía del siglo XIX y entonces además de las 3 áreas que yo les propuse de aprender a entender aprender a aprender aprender a emprender les propongo que en todas las materias en todas las experiencias de aprendizaje les enseñemos a nuestros estudiantes a diseñar futuros y futuro no es en singular porque puede haber muchos futuros ¿cómo se hace entonces para enseñar futuros? son 3 pasos muy sencillos hay que ir construyendo una base de señales del futuro ¿qué está pasando? ¿qué viene? ¿dónde están tocando? ¿qué está pasando en las artes? ¿en las modas? ¿en la biología? ¿en la neurociencia? ¿en las inversiones? yo tengo una base de señales del futuro que está por ahí de los 892 señales señales del futuro después hay que enseñarles a crear escenarios como si estuviéramos en el teatro o en el cine vamos a crear un escenario pensando que este futuro ya está aquí y entonces pensemos al paso 3 ¿qué herramientas vamos a necesitar si ese futuro llega más rápido de lo que pensamos? señales escenarios y herramientas singularity lo pone mindset skill set tool set mentalidad habilidades y herramientas eso es lo que tenemos que preparar porque nos viene un problema mucho más complejo mucho más multidisciplinario mucho más interconectado tenemos que saber resolver problemas complejos complicados y no se pueden resolver problemas complejos sin la colaboración y la colaboración está científicamente demostrada que genera mejores resultados pero ¿qué hacemos? colaboramos solamente las universidades con otras universidades y sobre todo si se parecen no alcanza no alcanza una colaboración de los mismos colores ¿cómo estamos colaborando entre diferentes? ¿cómo le enseñamos a nuestros estudiantes a entender a los diferentes y a colaborar? hay una metodología con la que hicimos seis meses de talleres que le escribió mi amigo Adam Cajén en un autor canadiense que se llama colaborando con el enemigo busquen ese libro léanlo les enseña a colaborar con gente en la que no confiamos en la que piensa distinto entonces ¿qué nos está pasando? que todos empezamos a crear nuestro pequeño mundo azul porque todos somos azules todos pensamos azules y todos nos entendemos azules salimos al mundo nos llega un amarillo y nos peleamos porque no aprendimos a colaborar porque seguimos pensando que esto de la tecnología hay que mantenerla lejos como pasaba cuando llegaron las calculadoras porque seguimos pensando que esto es el fin del mundo que qué barbaridad los estudiantes copian porque no nos damos cuenta que en semanas empezó a cambiar el mundo y que todo lo que no experimentemos hoy nos va a costar más trabajo ponernos al día porque en cinco semanas va a haber cosas mucho más avanzadas esto está o sea nosotros estamos viendo ChatGPT versión 4 mientras que los que están desarrollando están desarrollando la versión 14 y nos dejan ver la 4 para que nos empecemos a preparar y saben que no nos estamos preparando si ustedes no usan ChatGPT todos los días nos estamos quedando atrás así de importante y qué habría que hacer como lo están haciendo hoy muchas empresas muchas instituciones muchas universidades hay que crear una especie de constitución que nos ayude a regular la inteligencia artificial yo hago siempre esta metáfora imaginen que tenemos una conversación de un caso muy complicado y nosotros estamos hablando con un abogado que está perfectamente informado que ha resuelto 800 casos de ese tema y nosotros no tenemos abogado eso es lo que nos está pasando con la inteligencia artificial necesitamos un abogado que hable con el otro abogado para que más o menos se empiecen a entender hay que regularla hay que entenderla diseñamos un taller para docentes que es súper divertido y le decimos vamos a construir inteligencia artificial por las piedritas vamos a pensar que la única información que existe está en Twitter Facebook Instagram LinkedIn y TikTok y vamos a crear un algoritmo que me diga la computadora me tiene que identificar al mejor siguiente docente que vamos a contratar en esta universidad y los equipos de docentes empiezan a hacer su algoritmo y tienen que demostrar que sacaron la información de Twitter de Facebook de Instagram o de LinkedIn y llegan orgullosos después de una hora de taller y dicen ya sé aquí tengo el perfil perfecto y entonces les hago una pregunta muy bien y tu perfil perfecto que tal que tiene 48 multas por conducir alcohólico y lo contratamos ah pues es que eso no lo sabíamos ¿por qué no lo sabíamos? porque no está en Twitter no está en Facebook eso es lo que pasa con la inteligencia artificial nos puede dar muchísima información pero no toda y nos está dando información del pasado de lo que ya existe ¿qué tenemos que hacer en las universidades? empezar a construir los datos del futuro los datos donde hoy nos faltan entonces tenemos en inteligencia artificial 90% de datos que ya existen 90% de datos que existen en inglés y pensamos que esa es la verdad para todos eso tampoco es este es un ejemplo de uno de los emprendedores que les hablo que hizo un algoritmo fascinante donde le pone a los estudiantes a reaccionar ante una imagen y a contar una historia y al contar la historia el algoritmo identifica las capacidades cognitivas el nivel de lenguaje las emociones de esa persona simplemente por ver el tipo de palabras y la conexión entre las palabras que eso es y a partir de eso le diseñan planes de aprendizaje a la medida se acabó esta idea de dar clases promedio para ver cuantos estudiantes están por encima del promedio en el promedio por debajo del promedio ya no estamos en la era de los promedios si hacemos clases promedio le estamos fallando a los que están arriba del promedio a los que están abajo del promedio bienvenidos ustedes pueden hoy ir a Amazon y bajar una novela que tiene un autor que no es humano es una computadora o como me pasó a mí en una sesión de Zoom donde estuve hablando 45 minutos con un grupo de personas y al final me explicaron que habíamos platicado con la simulación de Napoleón Bonaparte que había hecho la inteligencia artificial y no nos dimos cuenta ya les contaré cuando hable con Bart Simpson a ver cómo me va esto es lo que vamos a ver la computadora la tecnología nos va a acompañar todo el tiempo en todo lo que hagamos a veces en forma más pasiva pero no significa que no esté ahí y a veces en forma más activa y no significa que tomó control de nuestras vidas ahí entra la parte humana cuando tenemos que usar tecnología en forma más pasiva cuando en más activa y en qué manera nos estamos complementando para hacer lo que nos hace más humanos también hay aplicaciones medio raras aquí pueden grabar la voz de su abuelita y cuando muere esa abuelita les puede seguir contando historias a mí eso me parece un poco friki como dicen los jóvenes pero imagínense que esto toma control la empresa que vende pasta dental y le dice mi hijito por favor compra esta pasta porque quién le va a decir que no a su abuelita puede haber riesgos o podemos ir a ver una película de Disney hoy solamente que vamos a ver a la cenicienta de 89 años o a Pocahontas o a Blancanieves esto no es ciencia ficción esto lo estamos haciendo hoy o esta pintura que cumplió con todos los requisitos para ganar el premio de pintura solamente que se les olvidó un requisito tenía que estar pintada por un ser humano y estaba pintada por una computadora y se ganó 100 mil dólares y no saben a quién pagárselos o esta película donde podemos grabar una escena con un autor de 74 años pero en la película va a aparecer en su época de oro a sus 30 ya no sabemos que es verdad o que no es verdad ya no sabemos si lo que estamos viendo puede ocurrir y ya ocurrió ojalá que ocurra fíjense lo que está pasando las empresas de consultoría en el mundo están empezando a cambiar los trabajos para que se adecúen a lo que la inteligencia artificial puede hacer hoy están dejando de tener una posición de trabajo para ver si encontramos a la persona están diseñando trabajos distintos y en el mundo se están empezando a mapear en qué ciudades cuántas personas están desarrollando inteligencia artificial y saben qué América Latina no aparece en el mapa no somos ninguna de estas economías empiezan a ver estas aplicaciones que lo que nos dan son tutores permanentes que nos acompañan se adecúan saben lo que necesitamos a lo mejor no nos dan la respuesta nos hacen pensar y yo empecé a ver esto conectar industrias distintas que eso es otra cosa que nos falta mucho yo me fui a ver cómo le estaban haciendo los videojuegos y entrevisté a 30 empresas me senté con ellos a ver cómo diseñaban aprendí algunas cosas que quiero compartir primero que ellos empiezan con este ciclo que dice cómo sorprendo y entonces antes de empezar a hacer cualquier cosa imagínense ustedes antes de diseñar su clase cómo sorprendo a mis estudiantes cómo los inspiro cómo los engancho cómo los mantengo en la punta de la silla para que estén aprendiendo entonces uno voltea a ver las clases y ve a los estudiantes no, pero es que esta generación no se interesa por nada pierde la atención los que estamos perdiendo la atención somos nosotros ¿por qué? porque como hacen los videojuegos tienen este principio que se llama el engagement loop no hay aprendizaje posible si no empieza por una emoción no hay aprendizaje posible si esa emoción no nos hace actuar y no hay aprendizaje posible si esa actuación no tiene una retroalimentación cercana ¿cómo hacen los de los juegos? crean emociones con esas emociones actúan y con esa actuación tienen una retroalimentación el otro principio que usan yo lo pongo de esta manera cuando uno pierde en un videojuego y fíjense los que tengan estudiantes que les gusten estas industrias cuando uno pierde lo primero que quiere hacer es intentarlo de nuevo cuando uno pierde en la educación lo primero que quiere hacer es abandonar o decir yo no sirvo para la matemática cuando uno gana en un videojuego lo primero que quiere hacer es ir al siguiente nivel cuando uno gana en la educación dice ya pasa el examen cuando termina esta tortura son pequeñas cosas pero creo que son muy significativas porque además nunca se puede seguir la misma fórmula para volver a ganar es como si hiciéramos el mismo examen diez veces y respondiendo las mismas cosas no llegamos al mismo lugar porque hoy el mundo está lleno de posibilidades porque cambió algo en el contexto porque nos trajeron algo inesperado porque nos pusieron de una manera que no esperábamos porque nos expulsaron al mejor jugador en el minuto dos porque nos metieron un gol en el minuto cuatro y ahora que hacemos como cambiamos como nos adaptamos nosotros pensamos que hay una sola ruta para llegar a la respuesta correcta y si no seguimos la ruta y la respuesta no sabemos y lo que tenemos que enseñar es a saber adaptarnos a cosas que cambian que no sabemos que no conocemos la otra cosa que aprendí de los videojuegos es que nos enseñan a reconocer que siempre necesitamos habilidades que no tenemos que tenemos que ir a desarrollar algo nuevo o tenemos que ir a buscar al que sí sabe al que ya tiene el nivel ninja dos porque ese sí sabe dónde está esa persona que me ayude son pequeños principios que yo quiero traer a la educación porque creo que hay respuestas ya no hay mucho que inventar lo que hay es que tener curiosidad hay que empezar a pensar que tenemos que crear una generación humana complementada con tecnología y eso no lo ha hecho nadie nunca antes y parece que estamos esperando a ver cuando nos dicen cómo se tiene que hacer o cuando nos traen la plataforma mágica que nos resuelve todo y no existe una plataforma que resuelva todos los problemas para todos los estudiantes en todos los contextos todo el tiempo nos obliga a hacer un laboratorio de experimentación y eso en educación suena terrible ¿cómo? ¿un laboratorio? y entonces ¿qué pasa? que por un lado necesitamos ser más ágiles pero no hay manera de ser ágiles sin perder el control la pandemia nos hizo perder el control y ahora lo que queremos en lugar de planear para la agilidad recuperemos el control por favor porque ya fue demasiado lo que tenemos que aprender es a pensar para la agilidad a diseñarnos para la agilidad tenemos que darnos cuenta que las experiencias personales complementadas con tecnología es el futuro de las cosas que los conciertos el entretenimiento los juegos van a tener que tener un escenario tecnológico espectacular así como nuestra clase necesita un escenario tecnológico espectacular no es ciencia ficción tenemos que crear un círculo más grande donde quepamos todos tenemos que crear una educación totalmente inclusiva si sus clases si sus carreras si si sus facultades no tienen 50% hombres y 50% mujeres están mal diseñadas no pero es que las mujeres no van a las carreras de ciencia no van porque están mal diseñadas no pero es que no podemos tener personas con discapacidad porque eso lastimaría el entorno académico está mal diseñado porque las personas con discapacidad nos enseñan cosas que no están en el currículo entonces ser inclusivos no es decir todos todas todes y todis lo que venga es realmente diseñar un círculo grande donde quepamos todos valorar la diversidad la colaboración distinta y voy a cerrar voy a cerrar tengo que ver el tiempo si voy a cerrar con unas reflexiones que algunos de ustedes ya han escuchado del reporte que le presenté a la UNESCO en el Foro Mundial del 2022 en Barcelona me pidieron que escribiera sobre el futuro de la educación superior y estuve alrededor del mundo hablé con 30 a 35 líderes en Arizona en California en Israel en Singapur en Gran Bretaña en Sudáfrica y empezamos a ver qué tendría que pasar en el futuro de las universidades empezamos por darnos cuenta que las universidades no están escuchando a sus estudiantes y pensamos que conocemos a nuestros estudiantes solamente por lo que sabemos en los sistemas de las universidades lo primero que tenemos que hacer es un sistema que nosotros creamos un producto que se llama el observatorio que escuche Facebook Twitter Instagram LinkedIn a sus estudiantes a sus docentes porque ahí es donde están pasando las cosas ahí es como en el pasado se hacían focus groups para ver cuántos estudiantes podrían entrar a un programa hoy ya no hay que hacer eso hoy hay que escuchar allá afuera eso no lo estamos haciendo lo otro es que necesitamos que nuestros docentes y nuestros directivos tengan una estrategia de marca personal el propósito de las personas el propósito de los docentes el propósito de la institución vive en la marca personal de sus directivos y lo que nos dimos cuenta es que no hay una estrategia de marca personal ¿por qué? porque nuestros directivos o no les gustan las redes o no están o cuando están lo hacen en un tono distinto y eso está empezando a causar un problema en las universidades este es un estudio que hicimos con esta tecnología que nos permite ver cómo habla David Garza del TEC de Monterrey o cómo habla Raquel Rangel de la Universidad de los Andes en Bogotá en Colombia y así tenemos un mapeo de quién está creando una marca personal con la cual los estudiantes y los docentes pueden inspirarse pueden convivir lo otro que empezamos a ver es la universidad tiene que ocupar espacios distintos y estos espacios distintos los ubicamos en algunos pilares no todas las universidades son los mismos pilares pero estoy ejemplificando el trabajo que hacemos con decenas de universidades para decir qué espacio quieres ocupar quieres ser el mejor del mundo pero no puedes dejar de tener algo en alguna de estas cosas en los datos en la emoción en el emprendimiento en el aprendizaje de por vida en la fusión entre la tecnología y lo humano y entonces las universidades empiezan a poblar esta araña y entonces desde ahí se empieza a determinar la estrategia los currículums el plan de marketing cómo se posicionan ante el mercado cómo se posicionan con sus docentes con sus estudiantes pero hay que empezar a ocupar espacios que las universidades no sabemos ocupar o no hemos ocupado antes y hay que empezar a pensar cómo hablamos cómo le posicionamos nuestra oferta en línea a estudiantes cómo le posicionamos otro tipo de ofertas qué lenguaje a quién le estamos hablando tiene resultado lo que estamos hablando o no queremos ser más joviales más estructurados más serios tenemos que pensar en un montón de cosas que antes no pensábamos pero no las hemos integrado no hemos diseñado entonces a esto que es el aprendizaje por generaciones por lo que se llama como cohortes vamos a diseñar todos nuestros programas yo les recomiendo que siempre para facilitar esto piensen que cualquier programa que lancen que cualquier oferta que tengan que cualquier cosa que estén sacando diseñenla para 100 personas y piensen que hay 100 pero 50 son hombres y 50 son mujeres que no hay que hablar igual piénsenlas que de esas 100 60 vienen de preparatoria y 40 a lo mejor vienen del mundo del trabajo o de otra generación y piensen que vienen de diferentes entornos socioeconómicos ¿por qué? ¿qué es lo que pasa? que hacemos un programa y pensamos que ese programa es para un solo público que es el público promedio y aquí le hago mención a mis amigos de Territorium que están por ahí presentando de lo que se supone que debería ser el registro de aprendizaje de una persona que va mucho más allá de solamente el registro académico de qué calificación sacaste en qué materia y en qué momento mientras sigamos pensando que el registro de aprendizaje de un estudiante es única y exclusivamente la pila de calificaciones que sacaron en sus materias estamos viendo el 25% del estudiante y entonces cada vez más llegan este tipo de tecnologías que nos permiten entender que se aprende en cualquier momento en cualquier lugar que un viaje puede ser aprendizaje que un curso puede ser aprendizaje que un estudiante puede tener herramientas que no sabemos que no conocemos y que van más allá de las calificaciones y esto es el registro de estudiantes que aprenden para toda la vida y que además los dueños de esto tendrían que ser los estudiantes no las instituciones y ahí viene todo el capítulo que ya conocemos de las certificaciones digitales las insignias todo esto lo que hace es que enriquece nuestra mirada y nuestro entendimiento de que el estudiante es integral el siguiente capítulo tiene que ver con los espacios físicos los espacios físicos no son un aula necesitamos pensar que el docente también es un edificio también es un espacio físico y entonces con Rosanne Bosch el arquitecto de Dinamarca hicimos un estudio fascinante revisamos 40 cárceles y 40 universidades y encontramos que el diseño arquitectónico de las cárceles es igualito y entonces hay que rediseñar nuestras cárceles hay que rediseñarlas para encontrarnos para crear para descubrir para que el espacio físico también sea un docente y entonces hay que empezar a crear espacios distintos conexiones distintas acompañamiento distinto esta es una universidad que ya existe se inauguró hace dos meses y que la diseñamos probando estos principios los principios se basan en cosas muy sencillas las personas las actividades los tiempos y los espacios pueden ser fijos pueden ser flexibles o pueden ser fluidos y entonces es una fórmula pensemos que actividades son fijas para que personas en que tiempos y en que espacios que actividades son flexibles en que espacios para que personas fijo flexible fluido en una camisa de fuerza que vive en una cárcel en un edificio que no se habla con el edificio de al lado y entonces mucho de mi llamado a esta reflexión y a este evento tratemos de romper la camisa de fuerza tratemos de pensar que no somos una universidad sino una multiversidad que atiende a múltiples segmentos en múltiples etapas de la vida y que nunca nos vamos a graduar porque nunca estamos listos lo que tenemos que tener es estar listos para nuestra siguiente versión para nuestro siguiente destino para nuestro siguiente desafío y entonces con McKinsey hicimos también este ejercicio como se vería el aprendizaje para toda la vida y lo consideramos en una matriz tres por tres por tres donde tú y tú y yo vamos a aprender tres cosas tres objetivos en tres meses acompañándonos de tres personas tres objetivos en tres meses acompañándonos de tres personas ese va a ser el aprendizaje para toda la vida y después en un ejercicio bastante creativo pensamos en la educación del futuro como el metro de una ciudad conectada como Londres si uno pasa una semana en Londres difícilmente no necesita usar el metro pero uno se sube a la estación del metro en la estación que le quede más cerca y va a su destino y a veces su destino es recorrer la línea roja pero a veces no a veces son dos estaciones de la línea roja y ahí cambiamos a la línea amarilla así es la educación nos vamos a subir a la educación en el punto que nos quede más cerca y vamos a tener un plan idealmente acompañado por tres personas mentores tutores docentes que nos ayuden a ver cuál es la mejor ruta cuál es el mejor camino para nuestro siguiente destino y ya tenemos algunas rutas planeadas esto no significa que vamos a salir a explorar en el campo hay suficiente estructura pero la estructura y la flexibilidad son fundamentales así que esta es la reflexión que había preparado les dejo aquí mis datos porque me gustaría que la conversación siga porque me gustaría que sean parte de esta red que estamos creando de líderes en toda América Latina de discusiones pero sobre todo yo lo que estoy buscando son instituciones que se atrevan docentes que se atrevan y que empecemos a romper la camisa de fuerza que nos hace pensar que la educación del 2023 se parece mucho a la del 2022 un poquito mejor y la del 2024 un poquito mejor espero que haya sido buena y gracias de nuevo a Núñez dicen que si hay preguntas a mí eso me da miedo muchísimas gracias excelente excelente ponencia y súper interesante no sé si guste a alguien hacer alguna pregunta alguien tiene alguna pregunta que hacerle al doctor no y miren nada más quién para esto necesito un tequila perdónenme si levantan la mano por ahí se les acercan el micrófono o acá también hay micrófono hay micrófono aquí en los pasillos mejor así me tomo mi tequila y me da tiempo preparado disfrazado de agua ay no sé si se hacerla pero estos tiempos aquí en nuestro país son tiempos de partidos políticos y cuando tú nos mostraste los colores y o sea yo pensé en las coaliciones ¿cómo conectamos todo este paradigma o este conjunto de paradigmas que nos estás transmitiendo con lo que implica formar nuevos cuadros de líderes en nuestros países sobre todo en nuestros países latinoamericanos no bueno está fácil pensé que me iba a ser una pregunta difícil no en realidad yo siempre regreso al punto de la colaboración entre diferentes lo que estamos tratando de hacer y lo estamos haciendo muy mal es pensar que hay unos que piensan de una manera que es la correcta y hay otros que piensan de otra manera que es incorrecta y mientras sigamos en eso lo único que está pasando es que nos empezamos a cerrar nuestro círculo como decía colaboramos con los azules escuchamos solo a los azules nos entendemos y lo que no sabemos hacer es colaborar con diferentes hay un libro además del que ya les receté de Adam Cajende colaborando con el enemigo un libro ya muy viejo de los ochentas o por ahí de Robert Axelrod que demostró científicamente la ciencia de la cooperación y demostró que por más que dos personas estén contrarias o tengan visiones distintas cuando esas dos personas colaboran y cooperan el resultado para los dos es mejor y entonces yo lo que imagino y donde apuesto en la educación es que nuestros entornos educativos tienen que ser estos laboratorios de cooperación entre diferentes generaciones puntos de vista posiciones políticas generaciones género socioeconómicos entonces mucho se traduce en romper estas fronteras irreales donde nuestra clase solamente está para todos los estudiantes entre 18 y 19 años que llevan esta materia y que ahí no podemos abrirla para nadie y yo me pregunto si la regulación tiene algún problema de que en esa materia y en esa experiencia pongamos personas que tienen puntos de vista opuestos diseñamos hace algunos años un producto que se llamaba puntos de vista opuestos y el objetivo era convencer de un punto a otro una especie de debate pero todo podría estar diseñado así porque todos los puntos tienen alguna alguna parte de la verdad y eso creo que solamente con un buen diseño de colaboración nos puede dar un escenario político donde no haya unos que están bien otros que son fifís otros que son no sé qué y otros no existe un mundo así ahí es donde me refiero que hay que hacer este círculo más grande y hay que enseñar en las universidades a colaborar entre diferentes no tengo la fórmula pero sí la esperanza me gustaría preguntar hablando de la camisa de fuerza que comentaba sobre los planes educativos sobre todo y en este concepto donde la clase que estamos preparando la materia que estamos preparando desde que la estamos preparando ya se está quedando obsoleta también tenemos un gran problema de burocracia donde precisamente hay que diseñar un plan de una carrera que dura tres años y nos lleva cinco años diseñarlo y entonces lo que le estamos entregando al alumno pues ya es todavía más obsoleto en su experiencia con diferentes instituciones que se está haciendo bien porque este es un problema que difícilmente vamos a cambiar hoy pero probablemente alguien en algún lugar ya está haciendo algo nada más así que nos compartiera dos o tres cosas que ya se están haciendo para romper esa camisa de fuerza incluso en contra de de este paradigma de pues es que no es que yo no muchos muchos se justifican no es que yo no quiera innovar es que me estoy apegando al plan de estudios si esa es una visión que escucho muchísimo porque yo no conozco ningún país en el mundo donde haya un gobierno diseñado para innovar no existe yo no conozco ninguna política pública en ningún gobierno del mundo que esté diseñada para innovar está diseñada para controlar todas el tema es que cuando nosotros vivimos con una regulación y tomamos esta mentalidad de decir es que en esta regulación pues tenemos que cumplir con el REBOE y el REBOE nos sigue exigiendo que haya una biblioteca física con los libros de texto diseñado y entonces nos quedamos ahí y por eso digo que eso es un llamado a los profesores que se atrevan y yo tengo muchísimos en muchos países con la regulación existente que se están atreviendo a empujar al límite la regulación y eventualmente vamos a tener que discutir la regulación y para eso existen estos foros necesitamos liberar este tipo de conexiones que fueron diseñadas en los 40 en los 60 y tendríamos que estarlas rediseñando casi que por semana por mes entonces yo creo que muchas veces la regulación es un pretexto es un punto cómodo así como es cómodo decir nuestros estudiantes prefieren la experiencia presencial porque no les gustó el zoom pues no claro que no les gustó el zoom si hicimos este tipo de zoom no ese es el mismo es esa misma mentalidad de mejor nos acomodamos y por favor regresemos al control no entonces yo creo que hay que empujar un poco los límites yo creo que dentro de la regulación dentro de los reboes dentro del diseño de programas dentro de estas pequeñas ventanas de experiencias híbridas no hay nadie que nos diga que la clase tiene que estar conformada en un salón y tienen que dar clase de 7 a 8 y solamente en el salón hay cosas que podemos ir haciendo pero hay que diseñar toda la experiencia entonces yo creo que hoy pierde mucho valor el contenido o sea estamos pensando que lo escaso es un profesor que tiene el contenido y que sabe como se enseña economía y pensamos que eso es lo escaso eso ya es abundante que es escaso una experiencia que emocione una experiencia que nos haga actuar diferente una experiencia que conecte lo humano con lo tecnológico y eso es lo escaso y entonces lo que yo planteo son estas experiencias y estos casos para decir vamos a pensar diferente vamos a decir a cuestionarnos y si estamos en un congreso así pues yo imagino que no estamos aquí para que nos digan que todo lo estamos haciendo bien y que qué buenos somos y cómo somos sino para que pensemos cosas distintas porque es el momento somos la generación que nos toca esta transición del nuevo tipo de humanismo así que si no tenemos esa valentía y esa visión y ese propósito quizás no deberíamos estar en educación no deberíamos ser parte de esta generación y es duro pero tenemos una responsabilidad viene una generación de jóvenes que no sabe leer y entonces gracias maestro yo vengo de la Defensoría de los Derechos Universitarios de aquí de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí tenemos ahorita una meta que es soltar una plataforma para concientizar en primer término a los coordinadores de las carreras y después a los profesores y al final a los alumnos sobre herramientas pedagógicas para el sentido humano repensar lo humano tenemos una afluencia importante con los coordinadores no así con los profesores y algunas respuestas ya las escuché ahorita en esta última intervención de los profesores que se atreven y los profesores que seguimos en el ámbito de lo presencial es nuestra fortaleza y de ahí no nos movemos alguna estrategia para poder acarrear no tanto a los jóvenes sino a los maestros que por su valor como docentes están en la planta de nuestra institución pero que siguen reacios a esa parte de repensar lo humano del sentimiento de lo que siente el alumno y de lo que siente él mismo como profesor si realmente es un grandísimo desafío para acarrear hay unos lonches que traen jugo no es la otra mira yo veo hay varias cosas yo también les recomiendo mucho que se actualicen con lo que se ha aprendido en los últimos 10 años aprendimos más de cómo funciona el cerebro que en los últimos 100 años o sea los últimos 10 tienen más avances que en los previos 100 y eso no lo sabemos el cerebro es una masa que conecta cosas y que aprende ¿no? y entonces hay que tocar diferentes puntos para mover a diferentes personas yo la estrategia que nosotros hacemos con universidades es que hay un cierto grupo vamos a pensar que tenemos 100 profesores hay un cierto grupo de profesores vamos a decir que son 8 el 8% que el único que necesita es que les digas lánzate ahí no hay nada que hacer y a lo mejor hay 48 que por más que les digamos y por más que queramos van a decir no yo no me puedo mover de aquí porque yo soy profesor y he sido profesor toda mi vida y si me quitas el libro de texto y si me quitas mi cátedra no lo puedo hacer ahí tampoco hay nada que hacer ¿dónde hay que hacer? en los que están abajo de esos 8 y ahí hay que diseñar este tipo de estrategias para que la pirámide si donde estaba en esta segunda capa donde hay 8 en la punta y en la segunda capa hay 28 si pasamos de 8 a 16 el impacto en toda la universidad es gigantesco y entonces necesitamos igual dejar de pensar que hay una masa que se llaman docentes y hay que pensar ¿quiénes son estos docentes? ¿cuáles son los que hay que simplemente liberar? ¿cuáles son los que hay que intervenir? ¿y en dónde hay que intervenir para lograr confianza motivación libertad para equivocarse ¿qué pasa? que las universidades y la libertad para equivocarnos juega muy mal y eso es un tema de cultura es un tema de visión entonces los mayores problemas no son tecnológicos son de liderazgo y de visión y entonces este es un llamado a los líderes porque se pueden hacer cosas pero no de la misma manera que lo hacíamos y no por medio entonces más o menos por ahí va se me está acabando el tequila y no sé si le agradecemos mucho su participación un tema muy interesante con opiniones muy interesantes le vamos a dar un reconocimiento por su destacada participación la foto la foto